La verdad es que es un encuentro que estaban esperando hace rato. Suele haber diferencias como en cualquier extracto o sector de la sociedad, pero necesitaban un marco del Estado para poder juntarse. Y bueno, pudimos brindarlo después de dos charlas y encontrarnos con la Municipalidad, el INAI, Defensoría del Pueblo y las comunidades del Distrito. Yo decía recién, recuperación de tierras, personería jurídica, a uno de los reclamos, digamos, cuestiones que están bastante atrasadas en ese sentido. Sí, en eso han ido por distintas vías. Hay comunidades que han adquirido personería jurídica, por lo cual desarrollan sus actividades a través de la misma, y hay otras que no. Y hay comunidades que justamente están reclamando tierras justamente del Distrito, y es todo un tema complejo de solucionar. Por eso la idea es sentarnos y ver desde el Estado cómo podemos encarrilar la situación. Por un lado va a ser todo un tema que es obviamente dificultoso, el tema de la propiedad, pero por otro lado también hay que sentarse para ver justamente el tema cultural, porque a nosotros nos invade justamente este tema y bueno, tenemos que tratarlo de acá, además para las generaciones futuras.